¿Qué onda? Yo soy Ryan Hoffman y los quiero invitar a que se suscriban a Chad Max Vlogs porque este es un Miray que me hizo una video respuesta bien padre y amigo de amigos y le mando un abrazo muy fuerte y recuerden suscríbanse al canal y sigan viendo sus videos.